Sí, con mucho gusto. Bueno, el discurso del presidente López Obrador motivó ese día un muy largo debate, es decir, el número de países que se inscribieron fue el que acabas de mencionar ese mismo día, en cuanto conocieron el planteamiento, más allá de los que son miembros permanentes o no permanentes del Consejo de Seguridad. En síntesis, la instrucción que nos dio el presidente es presentar en la semana que inicia el día 22 de noviembre, o sea, la próxima semana, presentar ya el documento conceptual con los detalles correspondientes a todos los países representados en Naciones Unidas. En este momento tenemos interés ya de más de 100 países, de participar o de formar parte o de aportar a este plan. Lo más relevante, la relevancia de hacer un planteamiento de esa naturaleza en el Consejo de Seguridad, cuando se lleva muchos años asumiéndose que la situación que el presidente planteó, así es, esa es la situación habitual, la normal, no se debería de discutir, ya lo sabemos. Entonces, un llamado ético de ese calado, de esa profundidad, por supuesto que generó un gran interés en muchos países, y vamos a presentar ese plan y desde luego aquí estaremos informando a los países que vayan a participar o que decidan participar en respaldo a la iniciativa del presidente. Gracias. A usted. Y al doctor.